Wilfer Sánchez es el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Ferrovías que muestra su preocupación por el estado en que se encuentra este viejo tanque de agua abandonado. Aquí el riesgo que nosotros tenemos, la queja mía es el riesgo que nosotros tenemos respecto a lo del tanque. Ya en varias ocasiones han venido, de parte del municipio han venido a revisar, a tocar el tema del tanque y la verdad que no hemos recibido ninguna ayuda de parte de la administración ni mucho menos de la empresa la que está encargada aquí de la línea férrea. Son varias las diligencias que el dignatario comunal ha adelantado ante distintas entidades oficiales sin obtener la solución a sus reclamos. La vez pasada vino, personalmente vino el doctor Gustavo Laosa, él se apersonó del tema, vinieron también de parte de infraestructura, ya se iba a hacer el desmonte, pero debido a que llegaron unos ingenieros de Bucaramanga de parte de Inbías, pararon el desmonte del tanque, el cual estamos en riesgo a que se pueda colapsar. Además hay preocupación por el estado en que se encuentra este tanque subterráneo de agua. Este tanque tiene aproximadamente 3 metros de profundidad y tiene como 1 metro con 52 metros de agua. Este tanque, como se puede evidenciar en las fotos, en las imágenes, ya se está gritando y hay partes donde ya hay huecos en los cuales de pronto tenemos el riesgo que pueda colapsar este tanque y aquí los niños juegan. Me ha tocado venir diciéndoles a ellos que no jueguen en este sector porque la verdad que pueden correr un riesgo. El llamado es para que el ente encargado de esta parte que nos hagan la visita y ojalá que hagan los respectivos correcciones para que no vayan a ocurrir de pronto un desastre y que de pronto no vaya a haber ningún lesionado. La idea es que de pronto de parte de la administración que envíen los personales que le corresponden hacer este proceso. Aunque ha habido la intención de retirar este tanque de agua, trámites burocráticos lo han impedido.